Aquí estoy con Víctor Sánchez de Infovehículos RD. Seguimos debatiendo estos temas. Víctor, aquí está tu gente. Vamos a entrar en materia con el tema de hoy. Tenemos a unos invitados bien importantes. Vamos a hablar de movilidad eléctrica y el tema de Uber. Estarán con nosotros aquí el señor Oscar San Martín, gerente general de Evergold, que es la compañía que se encarga de cargar los vehículos eléctricos, poner las estaciones. Y también al señor Víctor Jaén, gerente general de Uber, para hablar el tema sobre la movilidad eléctrica y Uber. Vamos a ver cómo esto impacta de manera positiva al medio ambiente, al usuario. No tenemos vía Zoom, ¿no? Sí, vía Zoom. A veces hacemos entonces conexión con ellos para que entremos en materia con este planteamiento que tú señalas. Aquí tenemos, vamos a darle la bienvenida a ambos. Gracias por acompañarnos, jóvenes. Bienvenidos a esta mañana. Están viendo la mañana de hoy. Bien, a ver si tenemos, sí, muy bien. Ahora sí ya tenemos retroalimentación aquí con ustedes. Bueno, estoy en compañía precisamente de Víctor Sánchez, quien maneja esos temas cada día de aspectos automovilísticos, automotrices y demás. Y será bueno empezar a cuestionarlos a nuestros invitados, ¿no? Bien, vamos a la primera pregunta, que es la que mucha gente quiere saber. ¿Cómo impactará económicamente a los usuarios de Uber el tema de esta alianza estratégica de Evergo y Uber? Claro, interesante pregunta. Adelante. Claro, muchas gracias y gracias por la invitación. Si me permiten arrancar, todo esto arranca de nuestro compromiso global de que todos los viajes en la aplicación sean de cero emisiones para el 2040. Nosotros creemos que la movilidad debe ser eléctrica, debe ser compartida, multimodal e inclusiva. Entonces, aparte de esto, venimos a contarles dos anuncios. Uno es hacia los usuarios y otro es hacia los socios conductores. La parte de los usuarios es el lanzamiento del producto que se llama Uber Planet. Uber Planet es un producto en el cual los usuarios pueden compensar la huella de carbono en los viajes que toman en este producto a través de una alianza que tenemos con otra compañía que se llama Anaconda Carbon, que se encarga de medir la huella de carbono de estos viajes. Esa es una alianza. Y la otra, que también estamos muy contentos y por eso estamos aquí acompañados de Oscar, es con Evergo. Evergo, esta alianza está más enfocada hacia los socios conductores, donde buscamos facilitar la transición hacia vehículos eléctricos de estos socios, en los cuales Evergo, y ahora Oscar les va a contar un poco más de detalle, facilita u ofrece opciones de financiamiento a los socios conductores. Entonces, con ambas alianzas, lo que buscamos es una movilidad más verde en la República Dominicana, y por eso estamos muy contentos de traerles estas noticias del día de hoy. ¿Qué tan cierto es el hecho, bueno, de que Santo Domingo se mueve sostenible? Si quieren arranco yo, Oscar, por favor, me compartes. Yo les puedo compartir. O sea, definitivamente, Santo Domingo está, y en general la República Dominicana para nosotros es un mercado donde continuamos innovando. Hemos hecho muchos lanzamientos, hemos hecho productos que por primera vez se lanzan en Latinoamérica, y creo que eso habla un poco del estado de innovación que se encuentra en el país. Santo Domingo es la primera ciudad del Caribe que cuenta con este producto, y también la alianza con Evergo, la gran red y el alcance que tiene Evergo, creo que también hablan de que Santo Domingo está lista para esto. Los compromisos son a muy largo plazo, falta mucho camino por recorrer, pero creemos que este es el momento correcto para arrancar, y Santo Domingo era la ciudad ideal para empezar. Bien. Una pregunta directa para las personas de Evergo. Dicen que va a haber financiamiento para los socios, conductores. ¿Hay algunos modelos específicos de vehículos eléctricos que tendrán esta ventaja o serán todos los que entren al país? Cuéntanos sobre eso. Sí, buenos días. Nosotros hemos seleccionado un vehículo piloto, que es un vehículo de unos entre 200 y 250 kilómetros de autonomía. Es un vehículo que entra al país usado, que gracias a que República Dominicana puede ingresar autos usados con menos de cinco años de uso, puesto es muy importante para motivar y dinamizar el auto, sobre todo en este segmento de socios, conductores, de taxistas, drivers en general. Nosotros hemos puesto este vehículo que tiene servicio técnico de parte del proveedor que nos importa el país, que ya hay cientos de unidades dando vueltas en nuestras calles. y nosotros lo que hemos hecho con Alianza es lograr facilidades de pago para que los socios conductores de Uber, los que más se destacan en la aplicación en esta primera etapa, con mejor rating de servicio, trayectoria, pues tengan esta opción de hacer esta transición a la movilidad eléctrica de una forma más rápida. Por el tiempo de que conectamos con la información, vale decir que Evergo es la empresa más avanzada de plataforma de cargadores en cuanto a vehículos eléctricos, y están hablando en función de una importantísima alianza, un match, que van a hacer entre esta empresa conjuntamente con Uber. Aquí estamos con sus principales incumbentes de ambas, tanto de Uber acá en República Dominicana que ha tenido una trayectoria pues bastante halagüeña al entendido de muchos, e igual también el principal incumbente de Evergo. A ver si retomamos aquí, ahí volvemos a retomar la comunicación con ellos. Por ejemplo, yo si tengo un vehículo eléctrico y yo hago Uber, ¿tengo algún beneficio de esta alianza más que el financiamiento? O sea, ya yo tengo mi vehículo, ¿seré beneficiado de algo por esta alianza? Bueno, creo que no se está entendiendo mucho. estamos teniendo problemas con la conexión. Estamos teniendo algunas dificultades con la conexión. A ver si volvemos a retomarlo para poder entonces hablar con propiedad junto a ustedes dos, no tanto con Oscar San Martín, gerente general de Evergo, como también con el gerente general de Uber, Víctor Jaén, quién era el que estaba ahí abordando precisamente las facilidades como tú bien planteabas, las facilidades que le da a los ya conductores de Uber que tengan ya un vehículo previamente para al momento de abastecerse a nivel eléctrico. Exacto. Esa sería la cuestionante. A ver si le tenemos de nuevo para retomar la conversación. Adelante. Sí, mil disculpas. ¿Me escuchan bien ahora? Ahora sí. Muy bien. Por favor, responda a la cuestionante. Lo que le contaba a tu pregunta es, es una buena pregunta, ahora mismo no contamos con ese producto, es un producto que se llama Uber Green en otras ciudades de Europa y Estados Unidos. Por ahí íbamos, sí. Y con el lanzamiento Uber Planet lo que queremos es arrancar la conversación. Eventualmente nos gustaría si se cuenta con una gran base de vehículos eléctricos poder lanzar esta opción que ofrece también beneficios para aquellos socios que están full en carros eléctricos. Ahora mismo el primer paso es transición y eventualmente vamos a poder contar con una alternativa completamente eléctrica. Buenísimo, buenísimo. Me alegra mucho. En el caso de Evergo, entonces, esta interesantísima plataforma que hace, que uno pueda tener un mayor conocimiento al momento de estos vehículos electrónicos eléctricos. ¿Qué podemos decir de repente a República Dominicana en el caso de Evergo cuán importante es de repente esa emigrar hacia un sistema mucho más moderno y por demás avanzado? Sí, mira, moverse a la movilidad eléctrica trae múltiples beneficios y por eso esta alianza también que estamos haciendo con Uber es tan importante porque miles de conductores hoy día transitan por nuestras calles y tenemos que con este piloto que estamos arrancando motivar a que miles de conductores se vayan moviendo esta movilidad. ¿Para qué beneficios tiene en general la gente? Pues uno es el ahorro de combustible versus la energía eléctrica que se estima en un 60% de ahorro el costo de este kilómetro que transitan. Luego está el costo de mantenimiento que mucha gente como que lo menosprecia pero es una componente sumamente importante y sobre todo para las personas que transitan más kilómetros diariamente es una variable que cada día estamos afinando con todas las experiencias que vamos teniendo pero la verdad que el ahorro de mantenimiento se estima aproximadamente en un 85% que es un valor bastante respetable y en tercero pues el beneficio del medio ambiente que es algo fundamental más nosotros que somos una isla que el calentamiento global el tema del nivel del mar tenemos que dar una señal bastante clara no solamente nosotros como país sino que también al respeto al medio ambiente y también somos un país turístico que esto está muy bien visto por nuestros turistas a la llegada y que ven que la República Dominicana está apostando fuertemente a la movilidad un dato importante es que gracias a toda esta infraestructura que ya se ha construido que la República Dominicana ya cuenta con más de 400 estaciones de carga pues ya la República Dominicana está en el tercer lugar de movilidad eléctrica de la región algo sumamente importante para el país hemos tomado liderazgo y por qué no podemos llegar al primero o sea nosotros tenemos toda la la confianza nuestra gente el ímpetu de seguir avanzando así que podemos convertirlo en los líderes de la movilidad eléctrica aquí en el país mira hace tiempo que sabemos de la presencia de Uber en suelo y en territorio dominicano me gustaría saber para hacer un poco si se quiere crear un poco de historia de la presencia de esta interesantísima plataforma desde hace que tiempo ya la tenemos acá y cómo ha sido hasta el momento pues esa conexión con los dominicanos si claro nosotros ya llevamos un poco más de seis años en el país de estos seis años hemos continuado innovando hemos lanzado muchos productos por ejemplo Uber Moto es el primer país de Latinoamérica en contar con este producto Uber Flash a raíz de la pandemia y en general la recepción ha sido bastante positiva tanto de los usuarios de los alrededor de medio millón de usuarios que contamos y de los alrededor de 28 mil socios conductores que genera ingresos adicionales en la comunicación en general yo considero que la recepción ha sido bastante positiva continuamos innovando República Dominicana es un país muy importante para nosotros para la región y vamos a seguir en esto vamos a seguir buscando alianzas como la que estamos anunciando con Evergo lanzando productos como Uber Planet y buscando cómo nosotros podemos digamos ayudar al ecosistema de las ciudades ayudar a la reactivación económica ayudar a que las personas se muevan de manera más segura en la ciudad debo confiarte confiarte a ti a Víctor como también a bueno los dos Víctor que están acá tanto Víctor Sánchez como también a Víctor Jaén debo decirte Víctor Jaén que yo soy un alto y potencial consumidor de Uber Eats y me encanta me encanta muchísimo a ambos ya para ir concluyendo Víctor sería interesante si tienes una pregunta tengo una pregunta a mi gente de Evergo ¿cuántos puntos de carga existen a nivel nacional de Evergo? Actualmente ya contamos con 400 puntos a nivel nacional pero no nos vamos a quedar ahí si vamos a seguir avanzando toda la semana estamos abriendo 3, 4 puntos nuevos en la República Dominicana por lo cual la proyección es seguir avanzando a unos 500 600 puntos pero esto va a seguir en un plan totalmente todos los años creciendo en más puntos súper rápidos semi rápido y construir una red lo más robusta posible para que todos tengamos la confianza de migrar a la movilidad eléctrica sin problema y sin la ansiedad que provoca el tema de la autonomía del vehículo eléctrico ¿existe alguna aplicación o algún método donde yo pueda verificar donde hay un punto cercano a mí? claro buena pregunta bueno en la aplicación móvil puedes ver en tu ubicación geolocalizada pues dónde están estos puntos también lo puedes ver en la aplicación si son puntos semirápidos súper rápidos puedes verlo todas las características creo que la medida más efectiva la medida más efectiva pienso Oscar que sería entonces esa la de la geolocalización es como la más práctica al mismo tiempo la más práctica bueno ya por último a los dos en corta respuesta ¿por qué República Dominicana? si quieren arranco y Oscar por favor complementame por favor para mí para Uber esto parte como les comenté del compromiso global de cero emisiones en el 2040 República Dominicana tenía los componentes ideales tanto innovación de recepción como la gran alianza con Evergo que cuenta con una red de estaciones muy avanzada entonces se complementaban varias cosas que nos permitían lanzar tanto Uber Planet como esta alianza para arrancar la transición de carros eléctricos para los socios conductores en el caso tuyo por favor Oscar en el caso nuestro pues Evergo es parte del grupo InterEnergy un grupo que tiene más de 30 años en la República Dominicana que nació acá en el país y sintámonos orgullosos que Evergo es una plataforma creada en la República Dominicana por ingenieros dominicanos un producto local y que ya está siendo exportado a otros lugares de la región como Panamá Jamaica y próximamente vamos a anunciar el lanzamiento en cinco nuevos países por lo cual sintámonos orgullosos que es un producto nacional con exportación ya a la región y vamos tomando el liderazgo la República Dominicana ya en otros mercados también extranjeros bueno nos alegra muchísimo que se sigan expandiendo entonces las buenas nuevas y qué bueno hacerlo desde la óptica y la vanguardia de la tecnología a futuro empezando por el presente y sin duda algunas que la movilidad eléctrica es una una gran realidad hoy día y en nuestros tiempos así que vamos a agradecer a Oscar San Martín quien es gerente general de Evergo como también a Víctor Jaén gerente general de Uber por habernos acompañado Víctor muy bien cuenten con mi apoyo en toda mi plataforma de Infovehículo RD para cualquier información que quieran expresar al público enhorabuena jóvenes enhorabuena muchas gracias por habernos acompañado bien